Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Anime Break y sé que estaba perdido, estamos perdidos con el mundo del anime, pero pues la vida. Nada, pero hoy voy a empezar algo rapidito, esto va a ser un quickie, nada así muy largo, estos 5 o 6 minutos y voy a hablar de uno de los muchos animes que empezaron esta temporada y creo que para mí, en mi opinión, posiblemente sea no el monstruo durmiente, pero posiblemente para mi opinión y en estos momentos creo que está más fuerte que Chainsaw Man y eso es mucho que decir porque mucha gente está detrás de Chainsaw Man, el anime que quiero decir es Blue Lock, como todos ustedes saben, yo soy fanático número uno de todo tipo de anime de deporte, pero específicamente lo que he encontrado sumamente entretenido de este anime, una cosa pues primero que todo, claro, sale de un manga este anime, el manga va como por 200 episodios, si no me equivoco, 200 capítulos ya, pero volviendo al anime, lo que me gusta de este anime es que básicamente es de deporte, pero a la misma vez tiene un sadismo dentro del anime, porque en teoría no es básicamente como todo tipo de anime de deporte, que está el personaje principal, que tiene habilidad y poco a poco va subiendo contra otro equipo, aquí no, aquí es el sinopsis detrás de todo esto, es que esta persona escoge a 300 jóvenes que son strikers, esos básicamente son los que pues los que meten el gol todo el tiempo, y lo guardan en un sitio que se llama Blue Lock, que es un centro gigantesco, y él lo que quiere crear es el mejor striker, goleador de la historia, y lo que hace es que pone a todos estos niños, básicamente tiene que irse a competir entre sí, para ver quién es el que tiene la mayor habilidad para ser un goleador, y está cool porque el personaje principal de la serie se llama Yoichi Isagi, y es un, básicamente es el con, el que tiene menos habilidad en todo, en todo, entre todos los muchachos, pero a la misma vez tiene una habilidad pues un poco más allá, pero la forma que este personaje va creciendo es media sadística, porque en todo momento él se va dando cuenta que le gusta humillar y ser más fuerte que los demás, pero no lo hace de una forma mala, pero a la misma vez, cada vez que va creciendo como jugador, se va dando cuenta del sadismo que tiene él como jugador, y está súper entretenida, creo que la historia está bien hecha, la animación está muy buena, y creo que actualmente, y mucha gente va a decir que no, pero en mi opinión sí, posiblemente esté top 3 ahora mismo de lo que está corriendo del mundo de anime, porque ahora mismo tenemos a Chainsaw Man, tenemos a Bleach, tenemos a Spy Family, tenemos a Eminence of Shadow, tenemos mucho anime bueno, pero creo que este anime Bluelock está arriba, está bastante arriba por el formato que se aleja a lo que es usualmente que tenemos de los animes de deportes, que son básicamente este, como dije, este personaje tratando de ser mejor, aquí no, aquí es básicamente, todos se quieren matar, en teoría, todos quieren ser mejor que el otro, y las personas se van dando cuenta de cómo tienen que jugar el juego para poder ser número uno dentro de esos 300 personas que hay dentro de una escuela, y es medio correcto porque se van eliminando, tú ves los sueños de estos nenes, básicamente troncharse, y entonces esa es la cosa, que este personaje cuando le troncha los sueños a los otros se lo empieza a disfrutar, y hay un, como dije, hay un sadismo y una historia entretenida detrás de todo esto, la encuentro muy buena, la encuentro sumamente entretenida, ahora mismo va por el sexto episodio, van a ser un total de 24 episodios, esta primera temporada, están siendo transmitidos a través de Crunchyroll, creo que si no me equivoco son todos los sábados después de las 2 de la tarde, Eastern Time, que posiblemente creo que en Puerto Rico serían las 3 de la tarde, no estoy muy seguro, no me, no, exactamente, pero todos los sábados ya un episodio está disponible, si tienes Crunchyroll Premium está 6.99, 7.99, dependiendo el formato que cojas de Crunchyroll, pero te lo recomiendo, sé que hablo mucho de anime de deportes, pero que creo que este anime es un poco fuera de lo común de lo que son los animes de deportes por el mero hecho de la historia que tiene a través del anime, se los recomiendo mucho como ya dije, creo que es uno de los mejores 3 animes que hay ahora mismo corriendo, y nada gente, esto fue un quickie, para por lo menos tirarle algo en el mercado, tirar algo aquí en la página para que tengan algo, alguna recomendación, y como siempre trato de traer recomendaciones, perdonen que estaba un poquito alejado pues, pero como dije, la vida, nada, pero recuérdense siempre seguimos en todas nuestras redes sociales, instagram, facebook, youtube, twitter, el merch store de cultura geek, y también nuestros patrones, que ahí siempre tenemos un poquito de todo, y nada, y esto ha sido todo por hoy, mi nombre es Muriel, y hasta la próxima.